Lo que me llevó a abrir este negocio fue como un plan B, por así decirlo, porque yo trabajaba en otra empresa y lleva muchísimos años trabajando y aposté por mis oposiciones de educadora social. Entonces, al suspender las oposiciones, mi plan B era montar una tienda de venta a granel, que ese había sido uno de mis sueños desde hace muchísimos años. Entonces, como no me salió el plan A, pues aposté por el B. Y como yo vengo de familia que se ha dedicado a esto, a la venta, porque ya mis padres se dedicaban a la venta de especias, encurtidos y demás, mi abuelo, entonces pues que son cosas que yo conozco y entonces eso fue lo que me llevó a emprender este negocio. Pues yo tengo que decir que está transcurriendo muy bien para mí. Desde que empecé, mi despensa ha tenido una aceptación muy bonita por parte de la gente, que desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que me han apoyado desde el principio y a lo largo de este año, pues cada día ha ido, pues cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más y la verdad que es muy bien, que estoy muy contenta. La despensa de Antequera lo que se caracteriza es sobre todo la venta a granel de los productos de toda la vida, de legumbres, de encurtidos, de frutos secos, de especias, vendo también mercladas, café, vino, pero sobre todo la venta a granel, porque la idea principal de mi proyecto era montar una tienda de venta a granel para que cada persona pudiese comprar lo que realmente necesitaba. Es que nada más entrar a la despensa es como que entras en un sitio con buen olor, buen ambiente y te invitas a comprar, a pasar, a mirar, a estar a gusto y la verdad que ese también era uno de mis objetivos, mi proyecto, que fuese una tienda, pues atractiva y que invitase a la gente a pasar y a conocer. Porque como habéis visto, tengo distintos stands donde pongo las cosas que no simplemente ves y a primera vista lo tienes todo, que tienes que pasar y mirar y eso gusta. Claro, por supuesto que han sido necesarias, porque no solo para mí como nueva emprendedora del negocio, sino que para cualquier persona, por la situación que hemos pasado, hemos necesitado esa ayuda. Entonces, para mí en concreto, pues la verdad que estoy muy agradecida también porque he podido acogerme a dos de ellas, de nuestro ayuntamiento de Linares y de la Junta también, a emprender con este negocio en este año, en el 2021, perdón. Pero claro, que han sido necesarias, han venido fenomenales. Una de las ayudas ha sido a través del programa Piel 2021 del Ayuntamiento de Linares, en la que se me concedió una ayuda de 3.000 euros por emprender esta empresa, este nuevo proyecto en el año 2021. O sea, ese plan de incentivos fue desde enero, para aquellos autónomos que se deseen de alta, desde enero del 2021, y entonces pues yo fui una de las afortunas. Y otra de las ayudas ha sido a través de la Junta de Andalucía, otra ayuda de 3.000 y algo de euros creo que fue, y también pues por emprender durante este año esta empresa. Sí que es verdad que le doy muchísima importancia al tema de los escaparates, pero porque para mí es algo importante, porque es una manera de llamar la atención, creo que una vez lo estuvimos hablando y te lo comenté, que es una manera de que la gente pues se pare, mire y le guste, le llame la atención y diga pues vamos a pasar a ver qué ha traído nuevo y qué es lo que hay dentro, porque mucha gente ya conoce la tienda, pero hay otras personas que no la conocen, entonces es una manera de llamar la atención y que pasen y vean en la despensa pues todo lo que le podemos ofrecer. Entonces de esta manera le puedo sacar muchísimo partido al local, porque como veis tiene unos escaparates muy amplios, muy luminosos y a los que le puedo sacar muchísimo partido. Lo pensamos, un amigo y yo pensamos en hacer como la recreación de un patio romano y de esa manera pues podía poner unos pocos de los productos, los que yo vendo como pasta, vino y era algo pues que iba un poco con la tienda, porque al no ser una tienda a lo mejor de ropa y demás, pues no sabía muy bien cómo enfocar el escaparate. Y entonces pensé pues un patio romano, le ponemos unos racimos de uva, unos platos, unas copas con un vino y así fue como dijimos de montarlo y así fue pues como ganamos el premio. El comercio de proximidad tiene muchísima importancia en Linares, en una ciudad como Linares y te explico por qué, porque es una manera de volver de nuevo a hacer pues lo que hacíamos antes, lo que hacían nuestras abuelas, lo que hacían nuestras madres y era pues comprar en tu local más cercano pues la fruta, la frutería, el pescado, la pescadería, la canela, la carnicería y ahora pues lo he encurtido a la despensa de Antequera. Entonces veo que es una manera también de ayudar a los negocios pues a salir adelante, a que siga pues habiendo pues eso, pues una plaza en una ciudad y yo para mí lo veo muy importante porque además también la ventaja que tiene el comprar en el pequeño, bueno en los comercios, es que no eres una persona más que entras por la puerta de un centro comercial, eres un cliente habitual al que se le conoce, al que se le pregunta, al que se le asesora, desde que pasa por la puerta y no solo para comprar sino también para fomentar de nuevo las relaciones sociales. Es que es algo que llevamos tiempo, que hemos dejado pues por la pandemia, por todo lo que hemos pasado, que vamos, compramos corriendo, nos hablamos, no nos paramos y ahora que poquito a poco pues eso estamos intentando volver a la normalidad, el tener también el negocio de lo que a lo que me preguntaba del negocio, el comercio de proximidad que también fomenta eso, la relación social y eso no es lo mismo que si tú vas a un centro comercial grande porque no es igual, tú por aquí vas a un cliente o una cliente y ya sabes lo que le gusta, le puedes asesorar, le aconsejas y no solo en esta tienda en particular, en cualquier comercio, en cualquier negocio y por eso yo pienso que es tan importante que se compre y que se apueste por el pequeño comercio y por el comercio local. Pues tiene bastante presencia pero no como tienda online porque como esta tienda la llevo yo no tengo tiempo material para atender de forma online, para hacer una página online, pero sí que es verdad que a través de las redes, pues de Facebook, de Instagram, los estados del WhatsApp, pues a diario, a diario, subo productos, productos nuevos, invento cosas, invento recetas, felicito los días, felices el lunes y pongo un producto nuevo, así que sí que le doy uso a las redes sociales a diario. Sí, además de hecho creo que está volviendo a retomar más presencia el hecho de comprar en el comercio local porque yo lo noto y así lo siento desde que abrí mi tienda, que la gente se ha volcado en comprar más en el negocio, en el comercio local y claro que sí, vamos, mi despensa tiene que tener futuro, sí o sí. Además la ventaja que se ofrece en una tienda como esta de venta a granel es que cada uno puede comprar lo que realmente necesita y eso pues es una ventaja pues para la gente que compra más o compra menos, pues que tiene distintas alternativas, distintas opciones para poder comprar y sí que creo que va a tener futuro el comercio local porque nosotros apostamos precisamente por el comercio local y por consumir aquí en nuestra ciudad. Sí, por supuesto agradecimiento sobre todo porque todas las personas que hoy me conocen saben que yo soy una persona muy agradecida y hay una frase que siempre digo precisamente a tu pregunta que me estabais diciendo antes en las redes sociales que siempre me gusta decir que agradecer es el arte de atraer las cosas buenas, entonces yo quiero dar gracias a todas esas personas si puedo sin emocionarme, que me ayudaron desde el principio, tanto en la orientación para hacer mi proyecto, para montar esta tienda, espero que no se me olvide nadie porque sé que todas esas personas saben quiénes son y que quiero darles las gracias desde aquí, mi familia, mi amiga, mis amigos, las personas que me han ayudado también y me han orientado, la asociación de comerciantes, el apoyo que he recibido también por parte del ayuntamiento desde que abrí la despensa el mismo día, 6 de julio, tenía el apoyo por parte también de ellos, en fin, que quiero agradecer también a mis clientes, a mis clientes, a todas las personas que me han ayudado, que me han apoyado, que confían en mí, a las que vienen y me piden asesoramiento, a todas las personas, no quiero olvidarme de nadie, creo que ya he dicho mi familia, mi hija y todo, quiero darles las gracias, aprovechar la oportunidad porque no saben de verdad lo feliz que soy y ya está, y simplemente eso, a los compañeros también del comercio que siempre han tenido una palabra bonita, a todo el mundo quiero darle las gracias, a todas las personas, espero que no se me haya olvidado nadie y ya está, que muchas gracias a vosotros también.